El placer es todo mío y de ustedes. Señoras y señores, con nosotros, Martín Sirio, la faraona. ¡Fuerte el aplauso! ¿Estaréis algún costado en especial? El que vos quieras. Porque hay gente... Tenés el micrófono. ¡Holi, Toni! ¡Ay, qué va! Sos un rockstar, boludo. ¡Ay, mal! ¡Ah, sí, la recreía! ¡Sorre estoy a cargo! ¡Pero y sí! ¡Qué loco estará acá! ¿Te parece loco? Me parece muy loco porque yo te veía tipo cuando hacías entrevistas y... ¡Ahora estoy yo! Cuando era chica. Cuando tenía chica. Cuando tenía 10 años. Es que yo ya soy una traba vieja, yo. Y sí. No, pero de verdad... Sí, yo me acuerdo que nadie se lo negaba, ¿viste? Pero que hemos hablado un par de veces. ¿Sabes de qué me acordaba hoy? De un día que hablábamos... Yo estaba con la negra Bernasi y decíamos... No sabes, se fue a Egipto. Era tipo cuando estabas viajando. Y ella obsesionada y hablaste en la radio. Me acuerdo, no sé hace cuántos años fue. Hace dos años que me fue fatal. Te fue muy mal. Ay, sí. Porque se escuchaba... Yo estaba en Egipto y se escuchaba como muy... Tipo todo el tiempo con delay. Y yo estaba re nervioso las primeras veces que hacía algo así. Y encima la negra, que es como la radio con tetas, ¿viste? Mal, mal. Y sí, porque es la más grande del mundo. A lo mejor te va mal, tipo, la negra es como que te da miedo que te vaya mal con la negra. Sí, pero ella igual como que quería hablar con vos. Ya tenías un gol a favor. Porque realmente generás eso. Es impresionante, boludo. Y la calle, ¿cómo es? La gente te dice cosas. Siempre son experiencias lindas, igual. Como que te abraza... Te tiran huasca. Sí, igual es loco porque, tipo, ahora que yo me separé... No lo quería volver a contar, pero... No, 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 pero me separé. Pero, tipo, me abrazan. Y la otra vez una mina en la calle me dice, Faraona... Tipo, me hace como el gestito así y yo me quedo como... Y vos no sabés por qué de todas las cosas es. Claro, además porque yo estaba como medio feliz, como no sé qué le pasa a esta mujer. Nada. Y era por tu separación. Es que vos abrís todo. Sí. Literalmente. Sí. Sí, sí. Bueno, hay muchos heterosexuales que han aprendido a hacer cenemas con vos. Es tremendo. ¿O no? Lo de los cenemas, para mí fue re normal. Y es como que ahora todo el mundo hace cenemas. Ahora que no. No, pero digo... Pero es como que, ¿no? Es mucho más común. Sí, pero vos lo naturalizaste. Y sí, porque todos lo hacemos. O sea... ¿Y te dicen cosas? ¿Te dedican? ¿Enemas? No. Sí. Si mucho más te quiero coger o cuando ven a casa, tipo, ¿te hiciste un enema? Sí. Me preguntan porque ya saben que si no... ¿Cogés mucho? Ahora estoy tranqui porque recién salgo de la relación. Te separaste, me habías comentado. Claro, me separé, pero igual ojo. Jay también, así que si querés lloramos ahora en un rato. Es más, para bien, bien, te digo, vino el ex de... No sé, es raro decir el ex, ¿viste? ¿Tu ex vino a verte? Está acá, sí. Pero no importa, no lo vamos a molestar, pero te quiero decir que... Que pase, arriba. Que pase el ex de... Y ahora el ex de Martín Sirio, ¡bienvenido! Una sorpresa para las dos. Pero tipo, preparamos un take. Pero ¿sabés por qué lo digo? Porque es una persona hermosa y lo quiero decir porque realmente yo igual no soy Jay, tengo un problema. Recién lo vi a Martín y Jay nunca te habló. Bueno, tengo un problema mental, pero realmente es una persona hermosa. Adriano, te mando todos los besos desde acá. Escuchame, ¿y estás como el orto con la separación o no? Estoy bien, o sea, mi psicóloga dice que hice el duelo durante la relación, entonces es por eso no estoy tan mal. Pero otra vez intenté coger con un tipo que vino a casa... Me encanta que aclarés que es con un tipo que... Claro, por la duda. Sí, por si todos se preguntan... Por la duda. Claro. Y vino el chabón que además yo había cogido re bien con él antes, o sea, hace como dos, tres años. Y ¿podés creer que frenelamos un montón y no se le paró en ningún momento? O sea, en un momento... ¿No se le paró? No se le paró. En un momento me empieza a apoyar, tipo, yo boca abajo. Y empieza a hacer ese movimiento. Y yo, ¿viste? No sentía nada y ya hacía un punto que es... Cogeme, o hagamos algo, me ponga a leer una revista. Pésteme un plasma, sé algo. Claro, boludo, pero es como que el frenelio está bien un toque, pero ya hacía un punto que es como... Ya está. Si van a una empieza a ser así muy fuerte y se empiezan a formar... ¿Vieron esos ruidos de pedo? Cuando está como... Que un amigo se hace a la boluda como... Pero esto está ocurriendo, señora. Lo estoy escuchando. Lo escuchamos todos. El optimismo de él, además. Que sentía que te estaba penetrando. Claro. Y yo medio que le caleteaba. Yo le hacía la segunda como para ver si levantaba. Le hacía los coros. Claro, ya. Claro. Porque una no se rinde. Yo se la chupé así, muerta. ¿En serio? Mucho. Y porque yo decía, viste que capaz a veces lo activás. Ya se va a parar. Pero no. Después dijiste, no, debe tomar merca. Viste que uno empieza a pensar, no vino nadie al teatro, debe ser por la lluvia. No, no, te odian. No les gustás a nadie. No se le paró. No se le paró, ya está. Escuchame. Y accidentes en el sexo habrás tenido, sí. Y muchos con el tema de la caca. Mucho con la caca. Yo tengo un tema con la caca. Porque mi proctólogo me dijo que donde entra la pija es el intestino grueso del gano. Sí, va directo, directo. Claro. Y el mío está como medio en curvita. Entonces la pija tiene que enderezar todo. Habla que intestino particular. Sí. Entonces es como raspa. Ah, te raspa. Y tiene que ir derecho la pija. Claro. O sea, hay gente, por ejemplo, que se la coge, no sé, un tipo con una pija de 23 centímetros y no le duele. Y eso es porque esa persona tiene el intestino más recto. Perfecto. Obviamente, perdón, chicos, el mío no es así. O sea, es como... Me mata el gesto final como diciendo... Como que le pone una rúbrica profesional a lo que dice. Claro. Se lo sé yo, Martín Sirio, doctora. ¿Y qué te gusta más? ¿Ser activo o pasivo? Pasivo. Más pasivo. Me calienta mucho. Igual tuve mi etapa de activo. 100%. Posta, por verdad. 100% lucha. No, 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 te juro. Tuve mi etapa de activo, que lo descubrí en un viaje, y garché un montón así. Porque hay mucho más pasivos que activos. Pero después de llegar a Argentina, es como que se me empezó a bajar. En el momento de penetrar al otro, se me bajaba. Claro. O sea, me ponía el forro y se me bajaba. Entonces, cuando pasó como cinco veces seguidas, me empezó a agarrar muchos nervios cada vez que me tenía que enfrentar a esa situación. Y dije, ya está. Algo acá, Dios. Hay que escucharlo y ahí, de vuelta. Hay un pedido al ojete, claro. Hay un pedido al ojete. Es el ojete y soparo. ¿Y cómo hacés para relajarlo el culo? Porque vos sabés que la gente, hay mucha gente que, por ejemplo, la señora que se perdió en Córdoba, me decía, porque hay que, no sé si ponerle hoyo, o poner un tema de Luis Miguel, algo para que el ojete se relaje, ¿viste? Sí. Hay gente que tiene, como que lo contrae mucho para adentro. ¿Querés dar algún consejo? Mirá, un consejo es cuando tenés la pija adentro, hacés fuerza como para cagar. Perfecto. No, 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 te juro. Pueden pasar dos cosas. O te cagás, que por qué no. O la otra es que... ¿Cómo? Sí, esto no es participativo, dijo Jay. Arre, que mala onda. No, pero... Volvió el bañado de chocolate. Claro, huele como una cobertura. Es como el cucurucho, ¿viste cuando lo ponés? ¿Te acordás? Y sí. Y es eso, pero pasa a veces, o no sé por qué, es como que cuando se esfuerza... Ahí estoy tocando acá. Se está cortando el otro día. Hago así. ¿Querés que usemos el otro? No sé, estoy tocando algo y siento como... Sí. Tenía energía. Sí. De la energía. ¿Creés en las energías eso o no? No. Ah, sí, se escucha como el orto. Sí, algo pasa. Mirá que el micrófono de... Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Mi madre, tipo, el teléfono. Ay, me hiciste acordar de Popstar, porque no sé por qué. Pero estás como fanatizada con muchos participantes. Es que somos de esa generación. Es que somos de esa generación. Ay, por favor. Y además lo vivimos como el orto. ¿Vos cómo viviste la crisis? ¿La crisis qué, de ahora? No, del 2001, tipo, la crisis de Popstar. Ah, no, bueno. Lo que pasa es que después vino Mambrú, que vos decís, este, dame bandana, esta mierda, ¿no? Esta mierda, ¿no? Y no. Pero las aspirantes que han quedado afuera. A mí me dio mucha pena, porque además ninguna terminó bien. No hay caso de éxito ahí. Todas terminaron como el orto. Ni siquiera las bandanas. Ni siquiera las bandanas, claro. Sin ellas terminaron bien. Y vos, está en la FARC. Y vos, está en Colombia, con Betancourt. No, está tocando, no digo que es la que es mejor, pero digo, es como súper música, ¿viste, Ivonne? Es re prestigiosa, ¿eh? Sí, súper prestigiosa. Un montón de amigos me dicen, como, Ivonne está en la de Ilio Galdés. Sí. Eso, señor. O sea. Pero, ¿viste que lo dicen y queda bien? Sí. No se discute. Pero nadie sabe bien qué es la de Ilio Galdés, igual. Por ahí está en una secta, o Bete Falopa, pero está en la de Valdés. Sí, sí, sí. Y después están buenas todas. Lourdes. ¿Quién quería ser voz de ellas? Yo quería ser Lourdes. Lourdes. Es como Lucía Galán en Pimpinela, que Joaquín no canta absolutamente nada. Joaquín no canta nada. Y va a cobrar a Sadaik por eso. Y cobra igual, lo mismo que Lucía, imagino. Lucía se va a querer matar. Vos siempre, sos como muy, no te importa un carajo de verdad, ¿no? Hay algo que te importa que digas, acá tengo este límite con esto. No, ahora en este, o sea, en muchos momentos de mi vida sí, casi toda mi vida sí, pero ahora no. Ahora no, sí. Es como cuando me mudé a Egipto, yo pensé que no iba a volver nunca más a Argentina y dije, se van todos a la mierda, creo que se me canta el culo. Viste que uno, o sea, cuando, si vos en tus historias de Instagram decís que coges todo el tiempo, que le embarazas a la pija de alguien y tenés un laburo normal, yo qué sé, es como después tenés que ver a todos en el trabajo. Sí, volver a la oficina es tremendo. Claro, entonces todo el mundo se restringe de esas cosas y nadie fue un mafazo en cámara, yo qué sé. En caso de que después me mudé a Egipto, digo, no voy a volver más a este país de mierda. Entonces, empecé a hacer un montón de cosas, a coger, a filmar todo, bla, bla, y claro, después tuve que volver. Después, tuve que volver, tuve como, tuve como, mamá. Tengo un negocio, señora. Sí, que me encanta coger con todo el mundo, le embarazas a los tipos, fumo fácil, yo qué sé, y listo. Pero lo vivís con naturalidad. Sí, ahora sí. Por ejemplo, ¿usás el Grindr o no? Ahora no, no puede, no. Lo usé el año pasado, pero ya el año pasado era bastante con Faraona, Faraona, pero ahora es como mucho Faraona, entonces no, uso Instagram. Claro, claro. Para coger el Instagram, claro. Sí, sí, te escribe tu Faraona, te recojo. Te escribe mucho. ¿Heteros que quieran coger con vos debe haber? ¿Telos? Heteros, heteros. Me escribió a través de un flaco que estaba buenísimo. Estás sorda. Estoy sorda. Estoy sorda y muy drogada, las dos cosas. Me escribió a un flaco que me manda fotos de pija y que estaba buenísimo. Y yo entro al perfil y veo que en todas estás con una nenita, te podés con una mujer, pero en todas mujeres yo te decía, o sea, no es la sobrina, o sí, pero es raro, yo qué sé, o es un secuestrador, no sé. Pero que me coja. Claro, que me coja. Entonces yo le digo, ¿estás casado? ¿Tenés novia? Y me dice, sí, estoy casado, pero como no damos nuestros permitidos sin saber, o sea, no lo saben en realidad, tipo, cogen afuera, yo qué sé. Y me dio como cosita, como que, no, no. Me dio cosa. Es como si sos pareja abierta, sí puedo coger como, si sé que tenés tipo novia, novio, lo que sea, y el otro no lo sabe. ¿Y para tú, ¿sá cuánto fue lo máximo de gente que estuviste? Dos. ¿Dos más vos? Claro, un trío. Un trío. Sí, pero me fue medio mal, porque... Ya lo habrás contado, vos contás todo, viste. No, esto no. ¿No? No, mirá, una primicia, nunca una primicia buena, tipo, nunca fui a la universidad, no, jamás. ¿Qué pasa? No, bueno, además te pasa igual que a mí, que vos decís, voy a decir una primicia, y uno sabe que no le importa a nadie. A nadie, a nadie, no, a nadie, solamente a usted le importa. No, cogí con dos tipos, primera vez, porque veía que todos mis amigos hacían tríos y todos decían que era buenísimo, y dije, bueno, vamos a probar. Probar, claro. Claro, nunca me calentó, pero dije, yo qué sé. El caso es que en un momento estábamos chapando y me ponen en cuatro, y uno empieza a dar por atrás, otro por adelante, y yo, o sea, no sabía si me tenía que... Muy normal. Claro, muy normal, yo así. Y no sabía cómo moverme, o si me tenía que mover, o qué tenía que hacer. Entonces yo empiezo a mover, pero viste que... Fue fatal. Porque además, el movimiento... A ver, yo también, a ver que no te conozco, tipo... Y saludaba, me quedaba llamada, con resorna, tipo... Re falsa. Re falsa, además, sí. O sea, viste, vos mueves la boca y el culo a distintas velocidades. Entonces yo no podía disociar un cuerpo a una parte del otro, tipo, no soy un minotauro, yo qué sé. Entonces estaba así, y no sabía... Y el de atrás... El de atrás en un momento me dice, Martín, acá te tenés que quedar quieto. Pidió indicaciones. Sí, pero me sentí muy pelotuda, quedándome quieta, así como eran dos agujeros. Yo qué sé, no me calentó. Sí, no soy una cosa, claro. No soy un objeto. Soy más de lo que ves, y me ponían a hablar de política, tipo, señora, está desnuda, cogiendo con dos tipos. Pero, ¿y no te fantaseas estar con más gente, por ejemplo? Cero, no tengo ese morbo. Cero. ¿Y fetish y morbos tenés? Mucho. O sea, ahora, no sé si tantos, pero tipo que me escupan, me gusta mucho que me escupan. Ah, mirá. Y lo descubrí hace poco, hace bastante poco. Y después vas con la saliva, seguís por la vida, con la saliva te la sacás... Adentro de la boca. Adentro de la boca. Ah, perfecto. No, no, el hilo de baba. Claro, no es bueno llevarlo. No, 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 no. Pero trago. Igual ojo, no cualquiera, porque también parece que los morbos es como, bueno, me gusta que me escupan. Y cualquier persona que venga a mi casa, tipo, pfff. Claro, no. Al portero. No lo tomen como una verdad absoluta, claro. El año pasado me pasaba mucho que yo hacía unos videos de un nuevo para La Faraona que filmaba, tipo, proceso de conocerme con alguien. Y venía el tipo a mi casa y me pasó con uno que, tipo, empezamos a chapar y de repente me dijo Martín, que... Lo vi en pronto. Claro, claro. Era como el checklist de La Faraona y me daba un cachetazo. Es como, basta, boludo. Tipo, cojamos normal. Después me escupís. Claro, charlándolo y consensuando te cabe un poco en la escupida y al... Me gusta, no estoy consensuándolo. Es como que creo que te das cuenta. Hay gente que te calienta que te escupa y hay gente que no. ¿Cómo te das cuenta? Sí, boludo. Estás... A mí me pasa, yo estoy abajo. Tal cual, ¿para qué te escupo? Mirá. No, pero yo cuando estoy abajo y el tipo está arriba chapándome. Es como que en ese momento, viste que a veces uno se para un poquito la boca y yo ahí lo siento o no. Claro, es un momento. Y cuando siento yo, es como que no te lo digo, pero con los ojos estoy... Y él se da cuenta, claro. Sí, va, con los ojos, tipo, atrás. Te da cuenta bien y si no, bueno, pasa y acá y cogemos normal. Hagamos el checklist. Escupida, ¿qué más? Escupida, mordida fuerte. Hasta un límite. Fuerte tranq, fuerte marca, yo qué sé. ¿Fuerte de Basterrica o no? Fuerte algodón, que te ponen algodón con el coche. Fuerte venda. Señora, estaba... Me gusta cachetazos. Sí. La cara y en el culo, y por el culo a todo el mundo. Pero en la cara te puede dejar la marca. No, no, pero tranqui, Estelita. O sea, no es que... Claro, te ponés a caer a un palo y te te apartes la cabeza. Y a mí me encanta que me caigan a trompadas. Es una cosa de estar abajo y que el chabón te haga... Claro. A mí uno... Y con la pija en la cara... Me da como que me río. Cuando más hacen así, como... O sea... Es como que, claro, estás practicando para ser Kiko. Además estoy como... Como que el reflejo me da como para cubrirme, como para llamar a la policía, no sé. Como no sé bien qué hacer. Pero me pasó con un tipo que tipo le iba a chupar la pija y el chabón de repente, antes que se la chupe, la agarra y me empieza a hacer... Y yo me quedaba como... Además no sé qué hacer. El tipo me estaba mirando y yo digo, ¿qué hago? Cara de puta, cago. Te sentís medio pelotuda cuando estás ahí. Es como decís... No sé, es muy ridículo lo que estoy haciendo. Después saco una foto, la sube, la viraliza y estoy yo con una pija así en la cara. Es fatal. ¿Y te da miedo eso? No. ¿Tenés algún miedo de eso que viralizar y esas cosas? No. ¿Tú es un huevo o no? Ahora estoy cuidándome un poquito con... A ver. O sea, cuando chateo con tipos que es tipo, te quiero recoger y yo sí quiero, entonces les contesto. Sí. Nunca les contesto cosas como para una foto de pija, yo también, porque después es que eso, tipo, o sea, para una foto de pija. Claro. Es que te levantan todo ahora. ¿Qué levantaron hoy de Maradona algo de los huevos? Tenemos la foto de Maradona con los huevos. ¿La tenés ahí? Para compartirla. Pero sí me decía para acariciar en los huevos. ¿Qué gana de acariciar en los huevos? Pero es como... ¿Eso qué es lo que tiene allá adentro? Es hermoso. Es una malformación. Dos esferas del dragón. Es como un tumor. No, pero... Es gravísimo. Es gravísimo. Le acariciás el tumor, tipo. Realmente, qué pocas ganas de tocar ahí. Sí. Y vos sos como la técnica de la acariciadora de huevos. Te gusta. A mí no me gusta la realidad, pero el último tipo me dijo que le excitaba, que capaz se le paraba a las pijas y le acariciaba los huevos. Bueno, acá me han intentado tanto, le he chupado a la pija, a esa pija muerta, poniendo a acariciar los huevos. El intento lo hacés, claro. O sea, ya estoy ahí, ya estamos en el baile. Lo que pasa es que no sabía cómo acariciar, no sé acariciar huevos. No sé si la señora que se perdió en Córdoba, si nos quiere contar. ¿Quiere venir a acariciarme los huevos y me muestra? Porque los huevos son muy delicados. A mí me gusta meterme y escupirlos. Como degustarlos, ¿viste? Claro. Ahora, lo de Maradona tiene tres testículos, me da la sensación. Maradona es raro. Es como otra pija. Sí. Como tres pijas. Sí, Telefe. Sí, sí, sí. Es muy raro esa foto. Ahora, ¿sabés qué vi? Que estás como obsesionado con... Yo también me volví loca cuando lo vi. Es el Instagram de Adriana Aguirre. Ah, no, 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 no. Es el Instagram. Además, está fumado ver eso, los videos, las animaciones. Ella cree que estuvo en París. Ella. Ella es lo más... Tenés, ahí está, ahí está. Mirá, hasta mañana. Además, a nadie le importa, Adriana, tipo, nadie... Es el topo de Gillo. Te manda a dormir. Y cuántas flores tan mersas tiene ahí en el cuarto. Y un mono, lo notás. Sí, el diseñador gráfico. Me gustaría conocerlo. Ese hombre debe estar drogado de ácido, tío. Maravilloso. Hay más de esta, de Adriana, que una vez la llevé a un programa en el... Ah, esta es Adriana, ¿no? Ah, no, esta es Mónica Farro. Mónica Farro. Sí, que los hashtags de Mónica Farro son maravillosos. No, no, lo más, porque además es como te vas a botar uno de los gentes y de repente, no sé, bueno, o sea, Alberto Fernández. Cristina Kirchner. Esa no es Cristina. Buscando seguidores a vos. Mal. Fotografía. Imagínate un shanky fotografía. A ver, tipo, National Geographic, te parece Mónica Farro Norto. Alguien buscando material del espacio. Esa es una locura. Claro, Alberto Fernández. A ver, tipo, no. O sea, hay algo más de acá. Este es bueno, Maru. Con Maru, ¿tú viste algún problema? Ay, Maru, sí, las queremos. ¿Se te enojó la...? No, sí, sí. Es el momento de Carmen Barbieri. Viste que al final ahí la admiro un montón, un beso. Alguien la matamos, pobre. Sí. Con alguno, ¿estás enojado mal o no un famoso? Yo no. No, vos no digo el famoso. Maru, no sé si está enojada, en serio, conmigo creo que es más allá una joda, pero se tomó muy mal cuando ella subía muchas fotos, perdón, videos tipo 5 de la mañana entrenando. Bueno, empezamos a bardear con eso. Pero la gente entra ahí y la bardeaba tranquilo con la cerda puerca. O sea, ella no entendía cerda puerca que garcha era y todo, le llenaron el muro de cerda puerca, cerda puerca. Y claro, ella después salió como llorando. Onda, pobre, pobre mujer. Y además yo estuvo bien, tipo, o sea, le expliqué, pero no era para tanto tampoco. ¿Y hablaste con ella? Sí, me mandó un privado. Ah, mira. Por favor, parala porque... No, no, perdón, me dijo parala. Me dijo que a los hijos los cargaban en la escuela. Parala le dijiste vos al otro que la tenía dormida. Que tenían los hijos en la escuela y que los cargaban. Y ahí es como que la corté. Ah. Por dos días. Por dos días, claro. No, no, la corté un tiempo. Ella la luz cortó también. Escuchá, pero... ¿Tenés algún límite? Me refiero a que hablábamos hace un rato. Porque empieza a pasar. ¿Viste lo que vos decías? Bueno, ahora me siento que estoy en la silla. Lo decíamos en broma y también es en serio porque estás ahí en la silla del que ahora dio el paso que todo el mundo conoce. Entonces, ¿te interesa como lo que le llaman en el mainstream? Ponele la televisión. Que te deben haber llamado de todos lados. No te interesa. Cero. Es que además, para mí la tele posta está muerta y va a morir. O sea, no está muerta el todio, pero va a morir muy pronto. En breve. Ya nadie mira. O sea, o por lo menos, no sé, mi generación y yo no soy 35, no soy un pendejo, pero de mi generación para abajo nadie mira tele. No, claro. Y yo ahora estoy en el lugar como que hay testar, ponele. Entonces, ¿por qué me voy a ir a un lugar que está por morir? O sea, en eso no me interesa. No, y además vas a tener que vulnerar un montón de cosas. Y sí, a mí me llaman un par de programas que a veces me dicen. ¿De dónde te llamaron? Ay, no, es que no lo puedo decir. Te lo digo después. No, no lo puedo decir. Ah, ok. Porque estuviste en algunos, pero los que me decís no estuviste. Estos que te llamaron, ¿qué para trabajar? Claro, para trabajar. No, pero tipo, fui a entrevistas que me dicen, che, no digas malas palabras. Entonces, ¿verdad? Es como me estás llamando para no ser yo, para que sea otra persona. Pero igual, o sea, está bien, no lo digas, pero no importa porque ¿qué es lo que te decía yo antes? O sea, la televisión, yo me acuerdo que estaba al mediodía con Flor de la V en Telefe y era una carmelita descalza. ¿Y sí? Porque no te, o sea, ahí tenés que negociar. Y además la gente que capaz te seguía vos de antes, capaz pensaba como cambiaste, ahora sos aburrida. Claro. Porque claro, no podés decir las cosas que hiciste en una entrevista así. Exacto, bueno. Pero está bien conservar estos espacios. Me gusta esta charla porque lo que hablaba hace un rato es, quiero hacer un brindis por vos. Porque lo que hablaba hace un rato es real. Me pone muy, bien, 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 empiezan a aparecer los detractores también y la gente que te empieza a bardear y más allá de que le importe o no, yo quiero ir a la esencia de este asunto. Y es que vos no te importa nada y te mandaste un día y te la jugaste. Y eso tiene un valor inconmensurable porque mirá toda la gente que está en el medio cómo llegó cada uno y cómo llegó cada una. Y lo tuyo tiene un valor, además esto de no transar con nada ni con nadie. Salud, mi amor. Gracias. Gracias. Salud por ustedes también. Me encantó. Es que sí, es así, viste. Pero bueno, ¿y qué te imaginas en el futuro? Haciendo que... Te juro que tengo cero esa visión de Onda, no me veo en cinco años. Me gustaría como poder mantenerme, que creo que es lo más difícil. O sea... Pero vos te reinventás todo el tiempo. Sí, bueno, pero en un momento a la gente imagino que no le vas a gustar o que ya no va a venir tanto al teatro. Yo qué sé. Es como que obvio que es un miedo, pero digo, bueno, nada, yo sigo haciendo lo mío. Trato de no pensar en eso porque si pienso en eso es como que medio te angustias y te agarra miedo de hacer cosas, tipo hacer videos porque esto tiene que ser genial porque si no la gente se va a aburrir. Entonces como trato de bajar eso y bueno, yo hago, no sé, yo hago videos. Tipo, hago videos si gustan bien y si no, bueno, alguno va a fracasar. Es como trato de sacarme ese peso de tener que ser genial todo el tiempo para gustar porque... Una vez me dijo algo, si bien nada que ver cada caso puntual, pero te juro que me parece, no sé, siento que tengo que hablar ciertas cosas con vos tipo, ¿me entendés? Sí. Como que te siento una hermana. Y se ponía a llorar y la abrazaba. Salga de acá, mujer, no la conozco. No, pero una es Vero Lozano me dijo, toda tu vida te vas a dedicar a esto. Es decir, es como que más menos, viste, ya está, este es tu lugar, ya nadie te lo va a quitar, ¿me entendés? Y es así. Sí, te lo reganaste. Bueno, ¿y qué vivís solo? Sí. Sí, con Dino. Con Dino. Sí. Es como la rampola que viste que tiene la concha de peluche que lleva a todos lados. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y Dino cómo nació? ¿Cómo fue? Al Dino lo compré porque me encantó y creo que no tenía como, quería decir cosas muy graciosas y me olvidé y las vi en la edición y dije, esto es como que explota casi y digo esto. Entonces hice hablar al Dino pero solamente por ese video para decir esas cosas y la gente se recopó y todos empezaron a comentar cosas del Dino. Entonces dije, ya fue. Lo empiezo a meter y lo empecé a meter en todos los videos y quedó como personaje y los videos que no está porque a veces me lo olvido en mi casa. Pero reclaman. Mal, pero es como faltó el Dino, el video es una mierda pero no está el Dino. Y o subo historias en Instagram con el Dino hablando y le contestan al Dino que es una locura porque digo, señora, soy yo. Soy yo así. O sea, estoy yo en pelotas en culo en mi casa pajeándome viendo un comodino, te amo. Y soy yo. ¿Te importa la mirada del otro en el sentido de, pareciera que no, pero en realidad los putos medio que venimos medio sufridos tratando que nos den un poco de atención nos importa lo que digan, ¿viste? ¿Ya pasaste esa etapa o no? Depende de qué me digan. Es como que al principio... Por ejemplo, el video no nos gustó. Con el video de Jimena Barón como que tenés que dar explicación de este tipo, ya está, basta. Bueno, depende. Si yo me puedo... A ver, video de Jimena Barón, por ejemplo, yo lo había dado todo en ese video, no fui yo el problema. Ahora que se empieza a mentir el Jimena Barón. No, bueno, pero yo lo di todo. No quería volver al tema ni en pedo. Si yo pienso... A veces me pasa que subo videos que digo, no sé qué onda, y digo, ya está, ya lo grabé, lo edité, lo subo. Y ahí, cuando me dicen, tipo, no, esto es una mierda, lo que sea, ahí es como que me pega porque digo, yo sabía, ¿por qué lo subí? No sé qué. Ahora, si yo estoy seguro del video y no funciona, tipo un video, por ejemplo, con una entrevista a Oriana Sabatini, lo re bardearon, cuando digo, fue una mierda, no sé qué, yo la pasé genial y el video lo veo y a mí me divierte. No me jodió ahí la crítica. Cuando yo estoy un poco inseguro con el video, con lo que sea, me jode. Pero bueno, también como empezar a decir, bueno, si no te gusta este, te va a gustar el que viene. Obvio, y además tampoco, estoy laburando esto hace un montón de años, tipo vos también, todo lo que hacés no va a ser genial y estoy, lo laburando mucho con mi psicóloga. Y le va a gustar a todo el mundo. Claro, entonces es como, yo qué sé, ya fue, tipo si este video fue una verga, bueno, obvio, soy humano. Una concha va, si fue una verga estaba bueno. ¿Sabés qué estaría, que se me ocurrió ahora porque soy reespontánea? ¿Alguien le quiere preguntar algo a Martín? ¿Por qué estaría bueno? Porque hay mucha gente que lo sigue a todos lados y de repente le quiere preguntar algo, aprovechen ahora es un buen momento. ¿Alguien le quiere preguntar algo? Ay, bueno, pero tiene las luces. Ahí levanta la mano, chicos. Puta madre, apague la luz, apague la luz. ¿Qué, mi amor? Ah, bueno, nada. Bueno, bárbaro, no, no, muchísima participación. Muchísima, la verdad que sí, no se puede creer. La otra vez en un show, una parte que también, tipo, agurta a la gente y una persona levanta la mano y me dice, ¿por qué vas a votar a Cristina si se robó todo? Y me empezó, tipo, a bardear. A bardear y yo en el escenario, viste, vos decís, bueno, o sea, no me voy a poner a discutir acá de política, es como que, tipo, no me preguntes eso. No, tal cual. A mí me ha pasado en las entrevistas, ay, parezco Moria, siempre hablando de mí. No, pero acá estuvo Lanata, estuvo Calu Rivero, la gente a veces se pone, tipo. Con Calu, yo lo vi, ay, lo de Calu, boluda. Además, me imagino vos pensando, gente de mierda, tipo, los odios, putos del orto, ojalá mueran, tipo, poniendo, apretando los botones para salir al gas. No, ¿sabes qué me pasó? Estaba en un avión yendo, no me acuerdo a dónde, y veo las notificaciones en intrusos estaban hablando del tema y dije, por Dios, ¿qué pasó? Parece que a la salida también había pasado algo, ¿viste? sí, ok. Porque a Calu, hay gente que no le cree, es como si fuera, no sé, River Boca de repente. Claro. Pero bueno. Pero lo que creo que fue porque dijeron que era aburrida, vengo acá a divertirme, sí. Bueno, padre. Claro. Bueno, pero hay que ver también qué le hace ruido a cada uno, ¿viste? Y sí. Yo pienso eso, como que es un espejo rebotín, al que algo le produce ruido es porque el ruido lo tiene esa persona. Y la verdad que no veo ruidos en vos, Martín. Ay, gracias. Te amo. No, de verdad, es como que te deseo lo mejor, te quiero agradecer la visita porque es un placer que hayas venido, que nos hayamos encontrado, te prometí, ahora voy a carolear un día. Sí, me sacamos carolos en el bar. Hacemos carolos un día. Sí, sí, si querés voy yo, vaya y quien vos quieras. Dale. Estoy para lo que necesites siempre, de verdad. Ay, gracias. Te quiero mucho y te deseo lo mejor en la vida porque de verdad te lo mereces. Ay, muchas gracias. En serio. ¡Fuerte el aplauso para Martín Sirio, la faraona! ¡Fuerte el ala certaine. ¡Fuerte el ala�! ¡Fuerte el alauche!